Los que no están aquí, que se preparen, que les queda poco Oriente Music Los que no están aquí, que se preparen, que les queda poco Oriente Music bellaqueo, 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 lo, lo, lo mío es el bellaqueo, hasta el día que me muera, mami, esta noche quiero verte en cuera, duele mi mujer, mi mujer suela, y a mi que le duela, que le duela en el dominio de la zona oriente colectivo Oriente Music y ahí tienen otra para que sigan callateando